Llegó la rumba Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Vamos a ponerle sabor con detalle Salsa en la calle, te traje Sé que vas a gozar cuando sientas el viaje Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Y que pa' hoy Y como due Esto es pa' usted Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Salsa en la calle, te traje Vacilando, no me quiero ver Así que vamos a seguir Soñando, gozando, sudando, bailando Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Salsa en la calle, te traje Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Salsa en la calle, te traje Salsa en la calle, te traje